que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, por lejano que nos parezca. Esto es las acreencias externas que tiene Argentina impagas y que pueden venirse como en catarata durante este año próximo de 2022. Para hablar de esto, está en línea Sebastián Marín. Sebastián, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, acá estamos, siguiéndote como siempre y viendo tus alertas y advirtiendo que se están como cerrando los tiempos sobre Argentina en una cantidad de situaciones de juicio en el CIADI y también presentaciones en los tribunales de Nueva York en donde todo está dado para que nada resulte favorable al país, ¿no? Sí, a ver, juicios que comenzaron durante los últimos meses de la presidencia de Cristina siguieron como vicio, ahora empiezan a cerrarse. Y cuando digo cerrarse es empezar a la trapa de filitorias. Algunos ya han caído este año y otros, la mayoría, van a empezar a cerrarse el año que viene. Estos juicios que se cerraron ya este año, en 2021, aún no han sido pagos. Y eso que Argentina acordó pagar. Me explico. En febrero, dos fondos, Atestor Master Value Treated Investments, que tenían bonos desvolteados en 2001 y no fueron canjeados durante el canje de los pisos en 2005-2010, cerraron un acuerdo con Argentina diciendo que iban a apurar cerca de 230 millones de dólares y aún esto no ocurrió. Que lo que pasó hace 10 días pidieron un pedido de embargo contra activos que tiene Argentina en la Reserva Federal de Nueva York. Esto se potenció cuando la semana pasada otro fondo, Bainbridge, a quien le debemos 95 millones de dólares por un tema similar, pidió a la juez Loretta Presca de Nueva York que ordene a Argentina repatear fondos activos de Argentina, Estados Unidos, para que estos puedan ser embargados. Eso no va a ocurrir. Pero lo que puede ocurrir es que si Argentina sigue sin acatar las órdenes de la Corte de Nueva York, vamos a caer en la trampa y caemos en el 2014, que fue una medida cautelar. Recuerden ustedes que la medida cautelar es que Argentina no queriendo pagar a sus acreedores por orden judicial, le embargaban todos los pagos de las deudas soberanas y eso nos provocó caer en default. Bien, ahora, en este sentido, ¿el gobierno está actuando, está haciendo algo o simplemente deja correr y espera, no sé, lo inevitable, diría de alguna manera? El hecho de que haya pedidos de embargo es que estamos sin hacer nada. Vos pensá lo siguiente, hoy Argentina tiene cuatro fallos en las Cortes Internacionales de Asia Nueva York o el CIADI que no está pagando y son inaperales, es decir, Argentina tiene que pagar. Ninguno de estos cuatro fallos está haciendo pagos. Tres de estos fallos, los dos que te acabo de mencionar, vi el de Aerolíneas Argentinas que fue la topación que fue en el CIADI, ese también inició un proceso de busca de activos en Estados Unidos para poder desembargar. Es decir, Argentina no está pagando, aunque quise pagar, no tiene fondos y por eso me decía correctamente el tema del FMI. Ojo con eso, porque Argentina, si recibe fondos del FMI habiendo acordado, supuestamente el año que viene, lo primero que debería hacer es sacarse esta mochila de encima, porque si no actúa, van a venir embargos a los pagos de deuda soberana y vamos a caer default una vez más hasta en solo dos años a haber reestructurado la deuda. Claro, bueno, estamos metidos en un círculo ideológico, yo veo, vi algunos textos, seguramente vos también los viste, que daban por sentado, que ya estaba todo acordado, todo estaba arreglado, después que Italina Giorgieva le arrojó un balde de hielo al tema, dijo, falta mucho todavía, yo veo más títulos diciendo que está todo arreglado que datos reales de que haya un marco posible para solucionar este tema. Esto debería haber estado arreglado en sintonía con la reestructuración de deuda soberana en el 2020. No ocurrió, y desde por motivos ideológicos y políticos, y tal vez se le clara el ejemplo, vamos a decir, y cuanto más postergamos este acuerdo, más estamos viendo un ida y vuelta entre el Fondo y la República Argentina. Y te puedo decir una cosa, porque cada vez que leo un título sobre cómo va a estar el dólar o cómo está el acuerdo con el FMI, no lo leo, ¿por qué? Porque siempre lo mismo, el dólar sube, el FMI dice una cosa, Argentina dice otra, Alberto dijo hace un mes que la cuota era cerrada cuando la política dijo todo lo contrario, si te hubiese acordado por qué no dejó un man a Guadalupe esta semana, es decir, hay muchas cosas que empiezan a decir que muchachos ya llevan dos años negociando, o son malos negociadores o no quieren acordar. Bueno, yo, a ver, debiera decir que el gobierno está encerrado en sus contradicciones ideológicas, es decir, el presidente dice una cosa, Guzmán dice una cosa, Bonafini con su estilo habitual insulta de arriba abajo a todos empezando por el presidente y lo amenaza y le dice ojo con lo que haces si nos traicionás y dice que el pueblo no tiene que pagar nada porque el pueblo ya pagó esta idea que tienen siempre, pero o sea, la impresión por lo menos para mí, mi lectura es que no hay marco interno salvo que se esté dispuesto a transitar por una ruptura profunda de la asociación gubernamental que está en el poder, ¿no? Yo creo que para muchos argentinos el FMI y los acreedores y los fondos buitres es mala palabra, es un tema tabúo, es algo que no quieren saber más. Los muchachos dejen en costar ideología y pongan en sentido común a funcionar porque el sentido común es algo que se fue por el 6 hacia el 5 y hace mucho tiempo una carta volvió. Es decir, hay que cumplir con nuestros contratos aunque no hayan sido firmados por ustedes. Recuerden que Matri tuvo que pagar un muerto que dejaron el contrato firmado por los Kizer y él se ocupó de cerrarlo aunque no le gustó con los fondos. Ahora, Alberto tiene que firmar un muerto que dejó Mauricio Matri que fue al acuerdo con el FMI la deuda de 44 millones de dólares. Entonces, déjense de la hidrogea a un costado y trabajen para el país en sentido común acá dice que hay que acordar con el fondo para empezar a regularizar la economía argentina que no muestra señales de querer regularizarse aún con un acuerdo de la pagada general. Claro, bueno, estamos con esto, ¿no? Estamos metidos como en un rubro. Yo digo, no es original esto que digo, por supuesto, vivimos en el día de la marmota. Sí, este tema de los embargos, ya lo vivimos en 2014 por no querer respetar una orden judicial del juez de iglesia. Nos embargaron la fragata de libertad y nos quisieron embargar los pagos de deuda solana. Este año, 2021, otra vez ya ha habido pedidos de embargo de archivos argentinos en Estados Unidos y si no acatamos la orden judicial nos ponemos de cada dos deuda solana. Dejémonos de jorobar. Es decir, consigo salir a la marmota. Siempre caemos ahí una trampa. Sí, sí, sí. Generalmente es por cuestiones geológicas, porque, vos oís, estamos hablando hoy mismo de 660 millones de dólares. Tampoco es tanto como para hacer tanto dinero. Hoy tenemos, y termino con esto, si querés. Sí. Hoy tenemos en el Banco de Basilea 3.200 millones de dólares en oro. Tomemos un préstamo contra eso, no hay que entregarlo, ¿no? Tomemos un préstamo de 18 meses con un banco importante, Estados Unidos, en el Pimón, 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 Pagamos eso, nos sacamos encima y en un año vemos cómo lo pagamos al banco. Nos sacémonos este muerto encima porque nos va a perjudicar mucho muy pronto. Ojo, y vienen juicios mucho más problemáticos que vienen. Uno de ellos es la proporción de YPF. La proporción de YPF tiene un juicio evaluado en 4.000 millones de dólares, andá a pagar bolsas. Sí, bueno, encima con la destrucción patrimonial de YPF, que es del conjunto de todas las empresas argentinas por este deterioro impresionante del valor de nuestra moneda, ¿no? Exactamente. Y si caemos siempre en la misma trampa y si no hacemos nada la verdad es que no vamos a volver a... Es decir, vamos a estar otra vez estirando por las cortes norteamericanas por el mismo tema que decidimos hace muy poco. El mundo internacional no entiende como Argentina. No hay cortes en Mauricio Macri, si es que es una Ternan de Quilla o si es la Rota de la Martín. Entiende como Argentina no logra salir de ese ejemplo vicioso. Que es principalmente causado por dos cosas. Uno, su adición al dólar y segundo, su irresponsable interpretación de las leyes internacionales de los contadores de los contadores. Sí, sí, indudablemente. Bueno, yo creo que las elecciones de este año son un anticipo de que hay en la sociedad argentina un cambio en la capacidad de interpretar estas cuestiones. La masa crítica que tenía el gobierno de Kirchner al principio cuando el Congreso en la presidencia brevísima de Rodríguez Sá celebró el default. hay un cambio muy grande en la sociedad en entender todas estas cuestiones. La sociedad empieza a entender rápidamente y no sé qué porcentaje de la sociedad todavía falta por entender que Argentina tomando decisiones ideológicas patoteras y responsables nos ha llevado a estar donde estamos. Mientras nuestros vecinos con ideologías similares Bolivia por ejemplo están siendo mucho más responsables mucho más diplomáticos y se endeuda al 4 o 5% cuando nuestros bonos a la República Argentina se renden por arriba del 20%. No estoy hablando de un capitalista conservador liberal como es Evo Morales. Es decir, no hace falta cambiar de ideología para tener sentido común y eso es lo que nos falta a nosotros. Sin duda, como siempre, gracias por tu aporte y ayudarnos a entender un abrazo. Sebastián Marín, analista financiero, alguien que hay que seguir.